Esta es la balsa Tancaroa. Acá dormirían encima los tripulantes de la nave. Es la cocinita, la cajita pequeña que se ve, la escalera para subir, la tina de refresco. Las guaras son estas maderas que sobresalen. Esta madera es la guara, con una redondela negra. Es una madera que sube y baja y controla la nave. Obviamente que está siendo ayudada. Esta es una maqueta. Y así se vería la balsa Tancaroa en alta mar. En su navegación hacia los confines de la Polinesia Francesa, avistando Napuca. Por fin Napuca, a la vista, a las 5 de la madrugada, avistando Napuca, un 31 de julio de 1965, tras traer troncos desde la selva de Quevedo, del señor Negrete que otorgara los troncos del Ecuador. Y finalmente, esta nave, circunnavegaría, tras dos o tres meses de espera, circunnavegaría. Las costas peruanas, hasta enfrentar las grandes olas a la altura del... En las islas de los Galápagos, y así como William Willis, Rosa Yerdal, ellos enfrentarían su navegación en alta mar. ... ... ... ... ... y rumbando hacia Anapuca siempre estaría navegaría Anapuca el 31 de octubre y el 2 el primero celebraría Carlos Caradeo su santo y navegaría ya toma la decisión al no entrar al lagón y los aldeanos tomar sus cervezas celebrando con él su triunfo decide navegar hacia las islas interiores del tomuto